¿Cómo ha pasado esto? ¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? Si no somos nadie. ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer. No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. Arriba. ¿Habías matado gente antes, verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir. Los animales, vale. Son comida. Los Drogur, por ejemplo. Pero la gente... También está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Vale. Vale. Desde aquí no vamos a ningún lado. A no ser que crucemos el puente. ¿Podrías bajarlo desde ahí? B. Hecho. ¡Nista! Chico. Sí, padre. ¡Espera! ¿Cómo vas a cruzar tú? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Mira, todo este tiempo, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero, el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida. ¿Por qué iba a hacerlo? Ven. No mires atrás. ¿Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. No nos ven. Disparo. Espera a mi señal. ¿Vamos a atacar? ¿A qué estamos esperando? ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Lista! ¡Ya estoy! ¡Último enemigo! Ese era el último. ¿Lo ha hecho mejor? Con más calma. No importa si solo disparas una vez. El control es importante. ¡Mira esto! ¡Léelo! ¡Mira esto! ¡Hay algo acabesando el muro! ¡No! ¡Hay algo acabesando el muro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira esto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos... No te separes... ¿Qué es eso? Pissambe samboon... Grita en caion... Cucca furtorium... Grunt... Urte... Urte... Entonces vamos hacia esa voz siniestra... ¡Gracias! ¡Gracias! the Dude ... Grita enga... Biden... Wuh... Wuh... school... Wuh... 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 ¿Qué acaba ese perequilo sin más? Wuh... 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 Es una última mala völligura. ¡Tus brechas no pueden! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Padre! ¡Veneno! ¡Atento, veneno! ¡Yo la derivaré! ¡Avísame cuándo! ¡Cuándo quieres! ¡Veneno! ¡Amista! ¡Estoy! Era una aparición. Nunca creí que vería una de cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡No! Mira allá arriba Sígueme Cerrado con magia rúnica Antes dijiste que podrían intentar robarnos Los mataré si lo hacen, no tengo miedo Si encontramos hombres, te mantendrás al margen ¿Entendido? Pero, ahora puede luchar Te quedarás al margen, chico Se acabó la discusión Detrás de ti, fuego Enemigo caído ¡No dispara de nuevo! 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 un gigante guerrero con cuerpo parece que estuvo en una batalla muy grande ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo Thor debió de arrancarle la cabeza ¿ves? pero mira, el cuerpo de Rungnir lo... pidió chico sí señor ya he visto esa lengua antes ¿por dónde? funcionó un помido nada nada bueno y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Vamos a abrir ese cofre. Sígueme, Atreus. Ya voy. Tienes que enseñarme eso. Tienes que enseñarme eso. Tienes que enseñarme eso. Tienes que enseñarme eso. ¡Suscríbete! Serán muy difíciles. Vendrán más. Serán muy difíciles. Serán muy difíciles. Serán muy difíciles. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Crees que estamos a salvo fuera? ¿A qué huele? ¡Ahora! ¿Son infernares? Están intactos, mira. ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Signwin, los cuchillos! Demasiados días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida. Sacaremos su carne, poquito a poco. Esta lucha es solo mía. ¡Esperadlo! ¡Hay que capturarlo! ¡Solo es uno! ¡Solo es uno! ¡No! ¡No! ¡ ¡Suscríbete! ¡Atráeus! ¿Chico? ¡Chico! Cierra tu corazón Sigamos Tenemos un largo viaje Esperad Ya me ocupo de esto ¡Gracias! ¡Atráus! 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 ¡Suscríbete! Volvieron. Bo...Volvieron. Se acabó. Quiero irme de aquí. Pues tranquilízate, hay que buscar una salida. Ahí. Esa cadena. Suelta la cadena. Vale. Atreus. La cadena. La cadena. Sí. Deja de darle vueltas, chico. Olvídate. Te habrían matado. Lo sé. Tenía que hacerlo. Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa. ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente. Y acabamos de empezar. Espera. No. No me rindo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Bueno. Recuperar el aliento. Venga. Estoy listo. Mira. Para ser efectivo en combate, no debes sentir nada por el enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. No entiendo. ¡Levanta y mueve el culo! ¡Te voy a patear el culo como no te muevas! ¿Qué estás esperando? ¡Muévete de una vez! ¡Vamos! No consigo que esta Zopenka Estrábica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Que hay dónde? Padre. Lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. Tenías razón. ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre. Así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella, excepto nosotros. Hay que tratarla de forma especial. O se estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. Verá nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mirada de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. Y la otra mitad del sello. La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era mío. ¡Mira! No mires, pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más. ¡Venga, dales jarabe de hacha! ¿Has sentido para mí ahí atrás? Mientras no rompas nada. ¿Ves lo que aporta mi toque? ¡Bien! ¿Quién dice? ¿Sabes que está bien? ¡Mover las piernas! ¡Has pisado una mierda! ¡A tu padre se le da bien matar! ¿Quieres ser como él? No lo sé. Este camino lleva a la montaña. Os llevará en la dirección correcta. Sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía?